Hola, mi nombre es Lucía Esbardela, expositora del trabajo de grado seleccionado en el área de Ciencias Sociales en el marco de las últimas comunicaciones científicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Con este reconocimiento representaré a la facultad en las Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores del Grupo Montevideo, formado por universidades de los países del cono sur. El trabajo se tituló Una aproximación multicultural del derecho y fue una comunicación científica realizada durante mi beca de grado, finalizada en marzo de este año, contando con el acompañamiento del doctor Sergio López Pereira y la doctora María Salazar. El trabajo consistió en analizar desde la perspectiva del pluralismo jurídico y en particular, tomando parte de las investigaciones del sociólogo brasileño Bonventura Sousa de Santos, la ley 7.661 sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco, por la cual se garantiza el jurado indígena cada vez que el acusado víctima sea proveniente de la comunidad FOM, WUCHI o MOKOBI, a que ese jurado se integre a la mitad por personas pertenecientes a su misma comunidad, incluso respetando la paridad de género. La experiencia de las jornadas fue muy estimulante y desafiante. Los trabajos de mis compañeros y compañeras, aquí también sus exposiciones, dieron cuenta de sólidas y muy interesantes críticas contribuciones a las ciencias sociales, además de que siempre, toda jornada resulta ser un lugar de encuentros y vinculaciones con estudiantes de otras facultades, digo vinculaciones amistosas y afectivas que luego hacen esta gran red de investigadores para coincidir en el camino de una formación que apasiona. Me gustaría agradecer profundamente a los profesores y a las profesoras de la facultad que siempre acompañan, potencian y amplían el horizonte del camino de la investigación. Muchas gracias. Música Música